Hola, os dejo en la descripción de este vídeo un vínculo para descargar un zip con los manuales del Opel Meriva A, el primer modelo del Meriva que existía. En el zip hay un manual de usuario del coche, un manual de usuario del sistema multimedia que era el CD30 MP3 y unas fichas técnicas de los motores, todos los motores existían para ese Meriva. También hay un manual de taller súper completo. Espero que os haya gustado. ¡Gracias!